Baila, baila, esta cumpia a un ritmo, ritmo sin mesura, todo el mundo con la mano arriba, así se avienta las rolonas Moneco, que onda banda como están, espero que estén muy bien, ay que chido, vamos a darle a Moneco World Tour, estamos en New York, in New York, I think are you crazy, what do you say about my mom, perro, ok vamos a darle a Nueva York, que había, si hay ángeles y zombies, Entonces yo voy a hacer el equipo que traigo, creo que tengo al, ajá, creo que puedo, mano para la jardinería, dinero inicial poco, gracias por tu apoyo, se hicieron miembros para estos dos, gracias pinches perros, ok, comenzamos poniendo esta cosa, esa tipa me está pegando en base, joder que machista, vamos así, de momento pues son dos perritos, oye escucho muy bajo el juego wey, que está pasando aquí, Se chingó mi celular, ¿quién chingó mi celular banda? Fuiste tú wey, alguien se madreó mi celular tal parece, tal parece, ay perros, sí están mamadísimos estos perros, oye estos perros están muy potentes panda, panda, estos perros están muy potentes banda, ok viene otro perro, mira es el perro mío, a ver cuy cuy, y gato roya, están potentes wey, están potentes, ay perro, tal parece, Que este amor crece y crece, por lo que tengo entendido, mamahuevo, aquí, porque lo insultaba, aquí no va a salir moneco, aquí no, oye porque traje al, al Luga si aquí hay este, si aquí hay, ¿cómo se llaman? Zombies wey, y se lo pueden funar de un tren, ¿por qué traigo también al Kotatsu wey, si es anti oleadas? Wey, ¿qué equipo agarra? ¿Qué clase de equipo es este? Manfucker, bueno, ¿sabes qué banda? No importa, lo importante es que aquí estamos tú y yo, el amor, la vida, el sexo, y somos personas felices, ay, yo soy feliz, ¡fuego! Ok, tranquilos banda, tranquilos, no pasa nada, y traje también la bombita wey, aquí no hay enemigos eh, aquí no, inga tú el gorila, espérate pinche gorila Paco, ok, no pasa nada banda, el gorila Paco se prendió, le tuvimos que sumir la mollera un poquito para que se eduque el perro, oye mi tama pega muy chido wey, mi tama wey, tal vez no sea contra estos puercos, pero inga tú, burger la viborita, ok, amateurachi tú puedes, Qué bueno que no traje a Gaia wey, porque ya se le hubieran fundido, ok, 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 mi tama, mira mi tama God, pégale, 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 está mamadísimo este pedo, cuy, 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 voy a poner el Luga wey, con la, oh chinga, ya están en mi base wey, puse el Luga y dije, pues en lo que llega, ya están en mi base pay, top 10 humillaciones captadas en la ni, ah, déjame, ok banda, tal parece que si me tendría que poner equipo 100% Especializado en destrucción, de ancianas, digo de, de zombies y así, ahorita vengo, ok, ya me spoileé lo que va a salir en este nivel, así que creo que me lo tengo que pasar con un equipo más o menos como el que tengo wey, así poquito, poquito, nomás cambié unas cosas, me quité al de la bombita, porque creo que no va a servir de absolutamente nada, me quité al Luga, porque solamente me serviría en la segunda parte de este nivel, si es que me pasa el primer, yo sé que puedo wey, yo sé que puedo, ahorita traje mi barquito y era, ay, soy un barquito mío, cuy, Vamos a ir despacio banda, vamos a ir despacio, porque no te voy a negar que ahorita me prendí, me puse modo sexo, modo diablo, modo este, ah, así me puse, modo cuidado, es el wey que lo picó a la cobra guy, ah, así, así me puse, y pues necesitamos ir tranquilito, despacito, esa no es una canción banda, es un modo de vida, se lo juro jefa, esta no es una fase, así soy yo, jajaja, se lo juro jefa, soy buchón y no es una fase, ponemos un ramen, sabes que estoy notando wey, que aquí están muy potentes los ángeles, pa' tal vez por eso me funaron ahorita, pichis puercos, ok, necesito mejorar hasta el 8, 100%, si no me va a volver a cargar el payaso, creo yo, el perro del vecino se pone hot, aparentemente, a mi me vale mal el perro del vecino del chile, me la pela pinche perro, tú y todos tus vecinos, tú y tu gente, me la pela, a ver, espérate, espérate, se complica el perro, chale banda, saben que vi wey, hoy en la calle vi un perrito bien bonito wey, casi me lo robo, pero, pero no tenía con qué amarrarlo wey, pues se quedó en la calle a vivir para siempre, no pude salvarte, valiste mal, a ver si no acaba así, servido como comida china wey, pobrecito, F por él, desde aquí, te mando el poder de la familia, y de Cristo Rey, ya casi estamos pa', yo creo que tengo que empezar con el barco, no, yo creo que efectivamente, efectivamente, y sin ninguna duda, lo primero que debería empezar es tirar barco, oye, sabes que acabo de notar wey, que mi tama para este nivel no si, ah, no si, porque moneko es sin rasgos, ok, mi tama si sirve, el pulpo también, el pulpo pol, porque si no estoy mal, el pinche moneko wey, avienta una oleada así de críticos bien horribles, entonces mejor que el pulpo los paren, mejor que el pulpo, o sea, no los nepes, sino las oleadas, no sé si también para los críticos wey, ojalá que sí, porque si no ya valió nepe, no, espérate, tú wey, fúnate esos dos, please, 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 ok, si fue uno, uno, please, sabes que ya no te funes a nadie wey, lleva el barco, miradme, soy un barco, y le hago, ok, ahí está el barco puesto, perfecto, no sé si tirar gaia, o, pongo este men, el que tira, ajá, florista, mamahuevo, luego pongo amaterasu, gaia, esta cosa, esta cosa, esta cosa, mi tama, esta cosa, esta cosa, esta cosa, el antison, fuego, ok, quick, 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 el primer problema, creo yo, el problema más grande de todo México unido, es el gorila que se hunde, y en gaturroña, ok, ok, ándele perro, ándele perro, le pegó, le pegó, mamaterasu, perfecto, ahí le va a pegar gaia, anda el perro, quick, quick, inga tú, que carrito, me acaban, que rico es que te hagan carrito, país, a mí no me importa, háganme carrito, espérate, espérate, ok, el ángel está mamadito, inga tú, y empujamos a ese wey, será este el verdadero poder de que te hagan carrito, miren banda, me están haciendo carrito, y se siente Gucci, espérate, nomás no me vayas a ganar, mierda, hazte para atrás, pinche burro, el burro, banda, ok, je, 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 burro mamahueso, ok, ahí está, Orlando, hay un poco de mazo en tus mega raros, je, 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 claro que hay un poco de mazo wey, si yo pudiera metrallarlo, ay, espérate, 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 inga tú, roña, si yo pudiera wey, me traería puros mega raros, neta, te lo juro, a mí me vale madre, si yo, si fuera por mí, me traía puro mega raro, pa, ojo, rompale la base, please, porque un gorila me estafa a ti, ¿alguien me está pegando en base? no manches, eh, la foca Ramona, wey, está en mi casa, la foca Ramona, se hace una paja, ay, uy, uy, rompale la base, please, al puerco, inga tú, y los zombies, neta, que son lo mal, ahí está, despacito, tranqui, hay un zombi aquí, tranquilito, voy subiendo, a mi ritmo, no llevamos prisa, ay, puros correos tumbados, cuidado con ese wey, lo picó la cobra gay, así es, Kuno es el mejor youtuber, wey, yo tengo una duda, hace rato lo estaba pensando, si existen los fans de Kuno, wey, yo neta, nunca he conocido a alguien que diga, no, yo sí disfruto mucho del contenido del Kuno, jamás en mi vida, he conocido un wey que diga, yo disfruto mucho del contenido de Kuno, es mi dios, jamás, wey, entonces, ¿dónde están, banda? ¿dónde se ubican? ¿qué hizo? ah, pues antes de estar en TikTok, ¿no? porque yo no sé eso, vamos por Moneko, aquí estás, ¿no? Moneko, bebé, Oni-chan, vengo por ti, Oni-chan, date, vayó, ya me te cuidas ahí, ay, esa escena, wey, está muy gracia, a mí me da mucha gracia, no sé por qué, la de Omae-wa, Moshinderu, a ver, vamos a poner esto, voy a necesitar, yo creo, esto me va a dar mucho varo, voy a necesitar a la manzana para que salve ese wey, córrele, gordo, córrele, gordo, córrele, gordo, córrele, gordo, sálvalo, sálvalo, ok, ahí, ahí, creo que no debí de haber recargado, ¿verdad? creo que ya la regué, banda, creo que soy tonto, no debí de haber recargado, wey, tenía que haber tirado a Materazzo súper rápido, pa, inga, turroña, la habré regado para siempre, ya, ok, ok, no pasa nada, papis, o tal vez sí pase algo, inga, turroña, y manzana, la regué, la regué, ¿por qué? ¿por qué recargué, wey? ¿por qué recargué varo? ¿qué hice, kilín? ¿qué hice? ¡fuego! esto me va a dar varo, perfecto, ponte, ponte, bien, 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 entonces morí, pero sobreviví, inga, turroña, ¿pensaste que me ibas a afunar, perro? era bait, nunca tuve miedo, wey, me surré, porque si pierdes, te tienes que pasar de nuevo lo de Los Ángeles y volver aquí, wey, anda el perro, ok, luego ponemos a Gaia, despacito, tranquilito, voy subiendo, wey, sí me surré, ponemos una mitama, no manchen, banda, ¿por qué me espanto tanto? tan fácil que es jugar bien el nivel, wey, y me pongo a recargar, ¿pa qué recargaba, wey? nomás me compliqué la vida bien horrible, cuidado, es el wey que le hace, a ver, ponemos esta acá, señora, su hijo está leyendo la biblia, ahí está, mira, está bellísima, motherfucker, ok, fuego, mira, moneco, está haciendo su baile prohibido, baile del perro intenso, vive España, dice, ok, por favor, ¿por qué no hay manzanas? perfecto, estoneadito pa, GG pa, lo vi, manco, que no pegue su oleada, y si la pega que lo frenen, please, uy, uy, ok, ok, mi tama la está ralentizando y la está debilitando por puerca, oye, hay un rinoceronte, no me digas eso, tilín, ese rinoceronte es un problemísima, tiene muchísima vida, pinche rinoceronte, culón, que te den, no sabía que había un rinoceronte, wey, esos tienen mucha vida y están bien mamados y no le tienen miedo a Dios, ahí está, mira, a dormir, perro, no me metas oleada, ira, wey, le paramos la oleada en corto, ¿a dónde iba tu oleada, mami? ¿a dónde iba tu oleada? métetela por el culo, no, 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 no es yo, wey, ay, ¿qué pasó, tilín? ay, te abandonó a Cristo, ay, mi, moneco, únete a mí, fuego, moneco, ríndete, mamá, wey, ríndete ya, eres mía, joder, banda, ahí viene otro puerco, no manches, ok, ok, moneco será nuestra, paren al puerco mión, tu, 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 este es el verdadero poder de que te hagan carrito tus mega rar, jajaja, así es, banda, me hacen carrito todos y estoy bien con eso, jajaja, cuí, cuí, a ver, oye, si aguantan, ¿Estoy grabando? Sí, estamos grabando, popi. Cui, cui. Miradme, chaval. Hostia. Ojo, cayó el puerco. Ay, moneco. De nuevo se cayó tu puerco. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Mimir? Mímete, moneco. Mímete bien. Cui. Ya está, güey. No puedes ir. Le pegó leada ahí. El cocatsu lo paró. En cortito, pa. No puedes hacer nada, moneco. Bueno. No puedes hacer nada, moneco. Ríndete. Ríndete. Has fracasado. Me hacen demasiado carrito. Este es el verdadero poder del carrito. No puedes contra tanto carrito. Mira nomás. Tengo 40 mega raros, güey. Y si pudiera traía más. ¿Cómo ves, mierda? Güey. Estoy muy mamadísimo con esto, güey. Demasiado carrito, eh. Es que lo que hace Gaia no es normal. Lo que hace Mitama no es normal, güey. Y lo que hace Amaterasu tampoco es nada normal, eh. Pegan demasiado, güey. Estoy muy, muy, muy brutal con esto, carrito, güey. Excesivas cantidades de car... Ojo, me funen. Ojo, me funen. Excesivas cantidades de carrito. Pero como puedes ver, aún así puede valer chorizo. Porque estoy re manco. No me das oleada, please, moneco. Gracias. Ojo, ojo. Ay, moneco, de nuevo se cayeron tus culones. Ay, moneco, ¿tás bien, bebé? Ay, perro. ¿Fuego? Ok, moneco se prendió, banda. Y dijo, ah, sí, perro, ¿te crees muy chingón? Y nos metió un chingo de críticos ahí. Ándale, perro. Ándale, perro. Oye, moneco, sí está mamadísima, güey. El titán de mente fue súper fácil comparado con ella. Esta tipa sí está mam... Ay, perro. Ay, perro. Moneco. Únete a mí. Únete al helado oscuro. ¿Cuál es el helado favorito de Darth Vader? El helado oscuro. Pinchiste horrible, güey. Ojo. A dormir. Ay, mira, se fue como un angelito. Que te den, porco. Esto es para todos ustedes, afición. ¡Chut! Güey. Excesivas cantidades de carrito, ¿eh? Excesivas cantidades de carrito. Mira, puedes criticarme. Puedes criticarme. Orlando, hay un poco de mazo en tu carrito. ¿O cómo era? Hay un poco de mazo en tu mega raro. Puedes criticarme. ¡Fuego! Pero antes de criticarme, piensa que yo nací puerca porque... Chex buchonas, ya había muchas. Así es. Nací cochina porque marranas, ya había muchas. ¿O cómo decían las buchonas, güey? Si por pendeje me caigo, por culón me levanto. ¿O cómo era? Sencillito. Tranquilito. Voy subiendo. Ok, hay que funar primero ese rinoceronte, güey, porque está muy mamadísimo. Voy subiendo a mi ritmo. No llevamos prisa. El que visualiza lo materializa. Le estoy dando de qué hablar. Los pericos sigan viendo cómo voy subiendo. Así es, balda. Nací golfa porque puercas ya había muchas. ¿O cómo era? ¡Qué chille! Güey. ¿Y aquí te dan amoneco cómo funciona el pedo? Denme amoneco. La quiero para la colección, güey. La voy a colgar del techo. Ojo. Gato especial, unida. Papuré, 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 papuré. Esto es para todos ustedes, afición. Oye. Mira, estos güeyes le están mandando una madriza a la base, aunque ya no tiene vida. ¿Qué les pasa, güey? Le están pegando una refuena a la base, aunque ya ni tiene vida. Son unos enfermos, güey. No cabe duda. Son mi ejército. Sádicos. Les encanta el Zeps. A ver, güey. Ira. Moneco demente. La estrella del pop favorita de todo el mundo ha acabado haciendo pop. Ah. O sea que hizo pum. O sea que. Como el chocas, güey. ¿Cómo sé que no eres el chocas, moneco? Como el chocas que de repente hizo pum y se puso a hacerse... Su mente se partió en 12, güey. Se hizo 40 multicuentas y la chingada. Ok. Bajo el estrés de la fama. Como el chocas, güey. Incluso las estrellas malvadas tienen amor para sus fans. Ay. Como el chocas. Bueno, el chocas no sé, güey. Nomás te dice... Me hueco. A tu madre y cosas así. Entonces, no sé. Cuy. Activar. Y la tengo. 108 mil el primer nivel. No digas jaladas, Mary Jane. Hay que probarla. Hay que probarla. Hay que probarla. A ver, me la voy a poner. ¿Dónde vas, mami? Especiales. Sí son espe... No, son súper raros, ¿no? Son súper raros. No, sí es especial, güey. Porque ahí estaba con la otra moneda. Oye, irá. Y... Gaturroña. A ver, me la voy a poner... En lugar del barco. Z, 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 barco. Güey, está súper barata, ¿eh? ¿Por qué está tan barata, güey? Es así de mala. A ver, ¿dónde está... Aquí, el primer nivel? Este es el nivel de las pruebas siempre. Definitivamente. Este es siempre el nivel de las pruebas. Donde me gusta desperdiciar 50 energía. Para probar lo nuevo. Ay, perro. ¡Córrele, moneco! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Pero, ¿por qué no tiene como su... Ah, es que está nivel 1, ¿verdad? Te iba a decir, güey. ¿Por qué no tiene como que su barco así mamalón? ¡Ay, perro! ¡Cui! ¿Y mete siempre crítico? ¡Ira, mira! Oye, sí está pro, ¿eh? Sí está pro. ¡Cui! Güey, parece que siempre mete crítico, ¿eh? ¿Ya se me fue el piso 28? ¿O todavía está? ¡Ira, güey! ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¿Qué rol estar cantando, moneco, güey? Si hay que ser minero. Poner la vida en el juego. ¡Vamos, moneco! ¡Soy tu fan! Número 1. Yo te seguía cuando tenías 10 subs en Tutup. ¡Wii! ¡Fuego! Oye, parece que siempre mete crítico, ¿eh? ¡Ira, irale, bailale, bailale! ¡Papuré, papapuré, papuré, papuré! ¿Catpi? ¿Chocas? ¿Eres tú? ¡Papuré, ira, güey! ¡Oye, sí! Está nivel 1, pa! ¡Wii! ¡Wii! ¡Chíkatela! Lo que no sé de moneco esta... Oye, no se la pueden funar, güey. Lo que no sé de esta moneco es... ¿La puedo subir directamente al 30, güey? ¿O solamente al 20 como los dementes que tenías que conseguir dos veces? ¿No te parece eso, culón? Digo, curioso. ¡Fuego! ¡Vamos, moneco! ¡Muéstrale quién manda a ese puerco! ¡No! Ella solo era un ángel que quería volver al cielo, como cualquier emo del mundo. Se me cayeron mis ángeles cuando me caí del cielo. Digo, se me cayeron mis alas cuando me caí del cielo. ¡Ay, nos vemos, banda, vaya! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Tenemos a moneco demente, güey. Y se ve muy buena. O sea, y también es muy buena unidad. Y está muy buena. No, ya perdón. Estoy bien enfermo. Cada día más machista. Digo, cada día más enfermo. A ver. Siempre mete críticos, ¿no? ¿Crítico? Ay, espérate. Los ataques tienen más posibilidad de dañar a los enemigos metálicos. ¿Qui? Solo dañan a una unidad dentro de su alcance. Pero no dice que siempre meta críticos, ¿eh? Pero mete mucho crítico. Está muy buena. Está muy buena. ¿Se tardan a atacar, sí? ¿Ya no está la torre esa donde me atoré en el piso 28? Porque me lo podría pasar con esta moneco, yo creo, ¿eh? Y más si en su fase final mete oleada así, perrona. Los destrozo, pa. Los destrozo a los metálicos. A ver, ¿cuí? ¿Cuí? Ya no está la torre. Ya no está en la torre, güey. Ay, nos vemos, banda, vaya. Hasta la próxima, chao, chao. Valió madre, pa. Adiós, bye. Ay. Chamoy.